Noticias de Venezuela y el mundo de última hora. El senador Ritz Scott propone revocar las visas a cualquier funcionario actual o pasado del régimen de Chávez o del de Nicolás Maduro. Cabe destacar que está de la línea de lo que ha dicho Biden y su administración de que le van a dar a Nicolás Maduro donde le duele. Es verdad que como digamos Nicolásito, Nicolás Maduro, Cilia Flores y muchos más no pueden entrar a Estados Unidos. Pero ahora la propuesta de Ritz Scott es que a todos los funcionarios, a todas las personas que tengan algo que ver con la dictadura, van a buscar la forma de revocarle sus visas. Hola como están, gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like, es de mucha ayuda para nosotros. Y lo que más le duele es que tienen a sus hijos estudiando fuera de Venezuela y muchos están en el imperio, así como ellos le llaman, increíble pero cierto. Y estos serían expulsados también como una forma de presión. El embajador Carlos Bechio dice que mientras Nicolás Maduro y su mafia se llenan, los venezolanos sufren escasez y una fuerte dolarización. Iniciamos con las noticias de última hora. Yo soy Francis News con las mejores noticias de Venezuela. El senador republicano por el estado de Florida, Ritz Scott, impulsará un proyecto de ley que pretende revocar visas a todos los funcionarios y ex colaborador que apoye a los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Enhorabuena. Según la información reseñada por el diario nicaragüense La Prensa, la iniciativa fue denominada la ley no alivio para los aliados de los dictadores, que impediría a miembros de los mencionados gobiernos adquirir visas para viajar a Estados Unidos. Sin embargo, para que dicha iniciativa de ley pueda ser aprobada, tendría que seguirse un procedimiento que podría resultar complejo, tomando en cuenta que las prioridades de las políticas norteamericanas de momento son cortas. Por la recién salida de Donald Trump y el ascenso del demócrata Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. La ley no alivio para los aliados de los dictadores del senador Scott revocaría las visas o impediría restricciones. Van a imponer restricciones de visa a cualquier funcionario actual o del pasado del régimen de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro en Venezuela, Fidel Castro, Raúl Castro o del régimen de Miguel Díaz Canel en Cuba, Daniel Ortega o cualquier miembro del partido sandinista en Nicaragua o Evo Morales en Bolivia. Se explica en el portal del mencionado senador estadounidense de acuerdo al ex canciller nicaragüense normal Caldera. Este proyecto de ley, si tiene suerte, podría aprobarse en un tiempo récord entre unos seis de entre uno y seis meses. Probablemente eso lo manden a discusión al comité de relaciones exteriores del senado que preside Bob Menéndez y una vez que este sea aprobado en esta instancia pasará a discutirse en el pleno del senado norteamericano. Así lo explicó. Cabe destacar que este tipo de acciones que está proponiendo Rick Scott le daría muy duro a Nicolás Maduro y su régimen. Ahora vienen con un nuevo estilo de políticas. Esperemos que sea más fuerte que la que estaba presentando y proyectando Donald Trump en su momento. Cambiando de noticia, la dictadura de Nicolás Maduro es líder en corrupción en toda América y entre las cuatro más corruptas del mundo. La mafia de Nicolás Maduro ha usado la pandemia para profundizar el saqueo a Venezuela y la emergencia humanitaria compleja. Cabe destacar que Nicolás Maduro se está aprovechando y ahora va a decir que tal vez Venezuela está sufriendo esta crisis que es por causa de la pandemia mundial. Esto es lo que estuvo diciendo el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Becho, respecto al informe publicado por Transparencia Internacional, en el cual se investigó la respuesta de salud global ante el COVID-19. El índice de persecución de corrupción IPC de Venezuela evidencia la grave situación que padecen los venezolanos a causa de la malversación de fondos, la violación de los derechos humanos y la debacle económica consecuencia de la dictadura de Nicolás Maduro. La mafia de Nicolás Maduro ha usado la pandemia para profundizar el saqueo a Venezuela y la emergencia humanitaria compleja en América. Maduro tiene el peor índice de transparencia número 15 por debajo incluso de Haití. Atizó Becho, duele ver a un país con tanto potencial como nuestra Venezuela, ocupando el puesto número 176 de 180 países evaluados sobre corrupción. La corrupción roja roja rojita ha tenido un grave y perjudicial efecto en Venezuela, mientras Maduro y su mafia se llenan, los venezolanos sufren escasez y dolarización, publicó Becho en su cuenta de Twitter. Además de que la fiscal de la Corte Penal Internacional y la misión de determinación de hechos de la ONU certificaron que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad. El informe sobre corrupción y transparencia de transparencia internacional suma una razón más para que la comunidad internacional no baje la guardia y mantenga presión sobre la dictadura en Venezuela. En este sentido, el diplomático venezolano increpó a quienes piden poner recursos en las manos de Maduro. ¿Qué dicen de esto? En cuestionante, impensable hacer eso. Lo que recibe la dictadura se raspa y no llega al pueblo, mucho menos resuelve la crisis, agregó. Para Becho existe la necesidad urgente de solucionar la situación de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela para que inequívocamente, por salida de la mafia de Maduro, del poder, por más presión internacional conjunta entre Estados Unidos y Latinoamérica y Europa, se tomen acciones contundentes para que caiga este régimen dictatorial. Cabe destacar que el embajador Kaleo Becho está diciendo que Nicolás Maduro mantiene una mafia que se llena y cuando dice la palabra se llenan estaría diciendo que se llenan de alimentos, se llenan los bolsillos, se llenan los bancos internacionales donde ellos tienen sus cuentas y van a seguir cayendo señores testaferros como Alex Saab. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.